¡Qué vola! Hoy les voy a enseñar cómo se hace el elástico que se conoce de Ronaldinho y también les voy a enseñar por qué mucha gente lo hace mal y no lo saben. Quiere decir, el elástico es esta técnica, que uno va para ese lado y entonces sale para el otro lado. ¿No? Es el elástico. Y la cosa por qué mucha gente lo hace mal es que ellos no usan todo el cuerpo para engañar al contraente, ¿no? Quiere decir que se mueve completo para el lado y entonces sale para el otro. Porque si ustedes ven a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, él siempre lo hace así parado, muy estático, ¿no? No baja, siempre está así casi derecho, entonces hace esa técnica así rápida. Y al final el contraente ni casi se mueve, eso nada más es así lo que hace el contraente. Y por eso no es muy efectivo cuando Cristiano Ronaldo lo hace. Lo bueno es que lo hace muy muy rápido, eso es la única cosa porque le da un poquitico de ventaja, ¿no? Y él mismo también es rápido. Así que para hacerlo así como Ronaldinho, hacerlo perfecto, hacerlo con mucho efecto, ustedes tienen que bajar, tienen que bajar para que ustedes puedan alcanzar la pelota más al lado de ustedes, ¿no? Quiere decir, no aquí hacer esto corto porque entonces el contraente no se mueve. Ustedes quieren que el contraente se mueva, así que la pelota también tiene que moverse mucho. Entre más se va para el lado, el contraente también tiene que perseguir. Bueno, entonces hacen así para el lado y se van para allá, quiere decir mucho para allá y ustedes tienen un buen elástico. Así que tienen que bajar para hacerle esa técnica bien. Y entonces la otra cosa es el pie. El pie para hacerlo no está así, tiene que estar así para adentro, ¿no? Para mover la pelota para el lado, quiere decir así. Y entonces el impulso viene de esta parte del pie. Quiere decir, ustedes hacen así y cogen la pelota acá, ¿no? Así, este movimiento de aquí para allá. Esa es la técnica, ¿no? Así y la cogen acá adentro. Eso es lo básico que ustedes tienen que saber de la técnica. Muy importante, voy a enseñar del lado un poquitico, así. Y ahora les voy a enseñar la técnica como debe de ser cuando ustedes están parados o cuando ustedes están corriendo, ¿no? Y ahora les voy a enseñar la técnica como debe de ser cuando ustedes están parados o cuando ustedes están parados o cuando ustedes están parados. Y ustedes vieron, cuando uno lo hace rápido, como que efectivo es esa técnica, ¿no? Cuando lo hace rápido, entonces todo el cuerpo se mueve, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Y también cuando ustedes hacen esa técnica deben de estar parados más al lado del contraente, ¿no? No así, si ese es el contraente, el punto no tan recto en frente de él, ustedes deben de estar más un poco más al lado, ¿no? Si aquí está la línea, ustedes deben de estar un poco más para el lado, así. Que para que ustedes cojan una ventaja mejor y el contraente se vaya un poco más para ese lugar, para darle una ventaja a ustedes, ustedes hacen el elástico, ¿no? Porque en el momento que ustedes halan para allá, el contraente se va para allá y les da una ventaja para bajar la línea para abajo, ¿no? Para eso es muy bueno. O cuando ustedes están un poco más cerca al contraente, ustedes también vieron unas cuantas veces que también se puede pasar la pelota entre los pies del contraente, ¿no? Pero siempre es mejor cuando ustedes están más cerca al contraente, porque entonces el elástico normalmente no funciona porque el contraente los puede coger, ¿no? Así que ustedes deben de abrir los pies del contraente haciendo ese movimiento. Y entonces cuando ustedes hacen ese movimiento, el contraente se mueve y abre los pies. Y ahí ustedes pueden pasar la pelota. Eso es lo más importante que ustedes deben saber. Si no, si lo quieren hacer normal, deben de tener un poquitico espacio para que al final el contraente no pueda coger la pelota. Eso es lo más importante que ustedes deben saber. Y también si uno hace esa técnica muy rápida, ustedes también vieron que la pelota a veces sube para arriba, ¿no? Y vuela. Eso también pasa normal haciendo esa técnica rápido. Pero de todas maneras funciona. Y también tienen que pensar qué cantidad de impulso para adelante le doy a la pelota. Porque depende de la situación que ustedes tienen para que le dean más ventaja todavía, ¿no? Eso siempre depende de ustedes y tienen que fijarse ahí muy bien. Lo más importante que les puedo decir a ustedes de verdad es bajar más para abajo. No estar así muy recto cuando hacen la técnica. Bajan para abajo. Entonces ustedes pueden poner la pelota más para al lado. Y le dan más ventaja porque contra gente tiene que irse para allá. Así que si ustedes tienen preguntas, escribenla abajo. Y yo digo, peace, Cuba, Benny. Hasta luego.